Música Vecinos de la delegación Tlalpan se movilizaron esta mañana con el fin de exigir suspender la construcción de la plaza comercial que se construye en la calle de Tenorios y que colapsó el pasado 10 de noviembre. Sus principales demandas solicitan que el predio se extropeado y se construya un complejo deportivo. Música